un par de misiones atrás te hablaba acerca de lo que indica el código de derecho canónico sobre las rejillas en los confesonarios que dan privacidad a los penitentes cuando se confiesan si no la escuchaste puedes hacerlo como siempre en nuestro sitio semillasparalavida.org y a ese respecto me pregunta un radio escucha si es posible dar la absolución sin escuchar la confesión dice que su esposa no había ido a confesarse en más de 10 años lo hizo y el sacerdote no la escuchó simplemente la absolvió bueno pues lo que te puedo decir es que lo que hizo el sacerdote es válido se puede dar la absolución así por ejemplo a un moribundo imagínate si un sacerdote viene conduciendo y delante de él ocurre un accidente un accidente trágico y una de las personas accidentadas está a punto de morir no puede hablar y le muestra una cruz o hace la señal de la cruz cuando ve que es un sacerdote para identificarse como católico él le puede dar la absolución sin necesidad de escuchar o por ejemplo una persona que está en coma incluso es válido cuando alguien se confiesa en un idioma distinto al que entiende el confesor por ejemplo en una peregrinación o en un viaje estando de visita en un país donde uno no habla el idioma y uno se confiesa es válido confesarse aun cuando el sacerdote no nos entienda sin embargo el sacramento de la confesión es un sacramento y los sacramentos por definición son signos sensibles de dios invisible deben ser una experiencia de dios una experiencia sensible en los sacramentos percibimos la presencia de dios con los sentidos en el bautismo no vemos al padre al hijo y al espíritu santo pero sentimos en la frente la frescura del agua bendita en la confirmación en la unción de los enfermos no vemos al espíritu santo cuando somos ungidos pero con el olfato percibimos el delicioso aroma de los santos óleos en la comunión pues no vemos a jesús pero degustamos la hostia degustamos el vino consagrado en el caso de la confesión por supuesto escuchamos con el sentido del oído las palabras de perdón sin embargo la experiencia de la reconciliación no queda completa si no ocurre la primera parte que le da nombre a este sacramento confesión precisamente porque es necesario confesar los pecados insisto es válido dar la absolución sin escuchar la confesión pero definitivamente esto deja la experiencia incompleta y lo que provoca es que el penitente se sienta insatisfecho y precisamente se cuestiona estaré perdonado realmente o no porque porque me faltó decir de que soy culpable me faltó acusarme a mí mismo necesitaba acusarme a mí mismo lo más importante necesitaba sacar de mi interior este dolor que me ha provocado el haber pecado necesito sacarme este sentimiento de culpa la razón por la que confesamos es para sacarnos lo de adentro es una especie de desahogo de hecho es un desahogo es para la salud de las personas para la salud mental para la salud espiritual para poder recuperar la paz que se vuelve necesario confesar los pecados no basta con ser simplemente absueltos hay que sacarlos y para eso hay que confesarlos de modo que un sacerdote que comprende bien cuál es el propósito del sacramento de la reconciliación tiene que escuchar tiene que ser paciente en todo caso tiene que saber guiar al penitente hay ocasiones en que el penitente no sabe expresarse ya porque le da pena ya porque se atora ya porque se le puede olvidar algún pecado un buen confesor cuando escucha cierto tipo de pecados sabe perfectamente que hay patrones en la conducta de los hombres y sabe que hay patrones en la debilidad de las personas y sabe así que cuando alguien confiesa un pecado es altamente probable que también sea culpable de otro y si no lo confiese el sacerdote puede preguntar para llevar así para guiar a la persona a que confiese todos sus pecados y así se sienta realmente liberada de ese dolor y así cuando escuche la absolución se sienta perfectamente en paz porque el sacramento de la reconciliación es uno de los sacramentos de sanación lo que tienen como propósito es precisamente sanar a los hijos de dios de modo que la pregunta pues si la respuesta es si si es válida una absolución sin escuchar la confesión pero definitivamente deja al penitente con una experiencia incompleta y no ayuda a eso a que la persona se sienta en paz y que es lo que sucede muchas veces cuando esto sucede que el penitente siente la necesidad de irse a confesar de nuevo ya no tiene para qué hacerlo sin embargo siente la necesidad de volverse a confesar precisamente porque se quedó incompleto es como que una especie de estafa no es una estafa sacramental en el sentido de que la gente se queda incompleta le falta y tiene que asegurarse que sea una verdadera una plena una plena experiencia de dios como en todo sacramento es miércoles te recuerdo que los miércoles estoy dirigiendo una serie de ejercicios espirituales con motivo de la cuaresma lo estoy haciendo a través de nuestro canal en youtube los ejercicios son en vivo las noches del miércoles en punto de las 9 de la noche hora del pacífico 11 del centro si participaste la semana anterior en la primera sesión anota por favor el cambio de horario ya no será a las 9 y media ahora será a partir de ahora a las 9 de la noche tiempo del pacífico 11 del centro para más detalles visite el sitio semillas para la vida punto org diagonal cuaresma soy Mauricio Pérez estas son semillas para la vida escucha semillas para la vida también en soundcloud itunes y box facebook twitter youtube tuning radio y en nuestro sitio semillas para la vida punto org te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica escríbenos apasionate por nuestra fe y bueno eso es el tiempo de un mismo hiero bueno todos los datos mostramos de suerte de la ternura lo que vamos a hacer y marca